Gracias. Gracias. Ya, a ver, miren chicos, vamos a hacer un poco de lo que es la lógica. ¿Qué entienden ustedes por lógica? Bueno, voy a activar acá. Está funcionando, vamos a ver, vamos a ver, creo que no. Ya, está activado acá el audio, ya. Ya, la lógica realmente es una ciencia formal, ¿no? Esta ciencia te va a estudiar la validez de la inferencia deductiva, ya. Entonces, ¿a qué se refiere? Que te van a dar proposiciones, o te van a dar premisas. ¿Qué va a ser la lógica? La lógica tiene que agarrar y estudiar esas premisas. Y es como decir, ¿no? Cuando planteas una ecuación, o cuando te dan una ecuación o un problema de planteo de ecuaciones, ¿qué vas a agarrar primero? Los datos. ¿Para qué? Para hallar una conclusión. Entonces, ¿qué es lo que va a ser la lógica? Estudiar esos datos. ¿Para qué? Para poder llegar a la conclusión. De eso se trata la lógica. ¿Ya? Entonces, obviamente la lógica va a ver las formales y obviamente las no formales, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata la lógica. Estudiar esas relaciones. ¿Ya? Las relaciones que va a haber entre las premisas para llegar a la conclusión. ¿Ya? Para llegar a la conclusión. Entonces, ahora, obviamente es verbal, ¿no? Ya, es verbal. Tiene que ser ambivo y tiene que ser polisémico. ¿Ya? ¿Por qué polisémico? Obviamente porque podría haber que sea, o que una expresión o una proposición que te dé, ya, vaya a tener varios significados, ¿no? A eso se refiere. Muy bien. Vamos, ahora, ¿qué más? Hay dos tipos de lenguaje, ¿no? De los que vamos a hablar. El lenguaje natural y el lenguaje formal. ¿Cuál es la función del lenguaje natural, no? Es la que tú lo hablas o lo ves en la vida cotidiana cuando expresas, por ejemplo, emociones, ¿no? Cuando vas, si tú le dices a tu enamorada, oye, te quiero, le dices, ¿no? Esa es una emoción. Vas a encontrar la directiva, directiva, ¿no? Se va a dirigir a alguien. O sea, es dar una orden. Ya, es dar una orden. Oye, tú, vaya a limpiar el cuarto, ¿no? Te dice tu papá. Estudia, ahí está. No, es una orden. Ahora, hablamos de las informativas, que te habla de las realidades. Es como decir, ahora la UNSA te va a tomar 80 preguntas en dos horas y media. Esa es una informativa, pero siempre la informativa va a depender de la realidad. Y vamos a tener el lenguaje formal. Y este lenguaje formal puede ser, o tiene que ser escrito, tiene que ser exacto, ¿no? Tiene que ser escrito, tiene que ser exacto. Y a la vez tiene que ser unívoco. ¿Ya? Y a la vez tiene que ser unívoco. ¿Ya? ¿Y qué significa unívoco? Que tiene que tener igual naturaleza o igual valor, ¿no? Que otra cosa. Ya, tiene que tener el mismo valor. ¿Ya? Ese es el lenguaje formal. Ahora, en este lenguaje formal, nosotros, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir proposiciones. Pero, profe, ¿qué es una proposición? Es un enunciado aseverativo. ¿Y qué significa que sea aseverativo? ¿Ya? Aseverativo se refiere a que tenga que ser verdadero o falso. ¿Y cómo lo tienes que comprobar con la realidad? Profe, ¿cómo así? A ver, por ejemplo, si yo te colocase... A ver, vamos a ver si puedo escribir acá. Creo que sí podía escribir. A ver, pregúntame. Ya, acá está. Por ejemplo, si yo te digo... Por lápiz, quiero lápiz, ¿dónde estás? Ya está. ¿Qué fue? No puedo escribir acá. Ah, está, ahora sí. Ya, a ver. Por ejemplo, si yo te escribiese... 2 más 5 te da 10. ¿Será una proposición o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a convertir la imagen ya. Vamos a convertir la imagen en este un ratito, chicos. A ver. No se puede escribir por acá. No se puede escribir por acá. No se puede escribir. 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 Ya, ahora sí, ya está, imagen, lo pondremos en, ay, pasó lo rápido, ya está, muy bien, estamos en esta partecita de acá. La proposición tiene que ser acelerativa, ¿no? Y depende si se puede comprobar con la realidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo escribiese 3 más 6 es igual a 15, ya está. ¿Tú le puedes dar un valor de verdad? Yo creo que sí, ¿no? 3 más 6 es igual a 15, mentira, eso es falso, ¿ya? Pero le puedes dar un valor veritativo, ¿no? Un valor de verdad. Y al ser un valor de verdad, entonces ya sé que es falso, entonces esto sí es una proposición. Sí va a ser una proposición. Ya, ahora si yo te dijera, por ejemplo, te podría colocar, Carlos estudia. Le puedes dar un valor de verdad. Tú conoces a Carlos, tú ves si estudia o no estudia, entonces puede ser que sea verdadero, también puede que sea falso. ¿Sí o no? Entonces sí le puedes dar un valor y esto sí puede, sí va a ser que, sí va a ser una proposición. ¿Pero qué tal si yo te escribo x más 6 es igual a 10? ¿Será una proposición? Obviamente que no. ¿Por qué no, profe? Si el x vale 4, la suma es 10. Pero si el x fuera cualquier otro valor, no sería 10, sería falso. Pero tú no sabes cuál es el valor del x. Tú lo desconoces ese valor. Y como desconoces, no va a ser una proposición. Profe, y en el otro caso, Carlos, a Carlos sí lo conoces, porque le estoy denunciando, le estoy dando un nombre. Y por ello sí va a ser una proposición. Es como decir, en mi casa hay fantasmas, dices. En mi casa hay fantasmas. ¿Qué podemos afirmar? ¿Será verdadero o será falso? No, profe, depende, ¿no? Depende para la persona. Pero existen los fantasmas. ¿Está comprobado? No. Y ahí es donde te dice. Se puede comprobar con la realidad. No se puede comprobar. Por lo tanto, entonces, ¿esto qué no va a ser? No es una proposición. Ya, no va a ser una proposición. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, una proposición, simplemente tú le puedes dar un valor de verdad o falsedad. No puedes darle los dos valores. ¿Ya? Correcto. Ya, muy bien. Vamos con acá, acá. Vamos con esta parte. Y vamos a hablar un poco de inferencia. ¿Qué es una inferencia? Es una estructura de proposiciones con premisas y conclusión. Obviamente, esto puede ser válida o inválida. Ya, en este caso, la proposición va a depender de la realidad. La premisa no. La premisa va a depender de los datos que nos den. En este caso de acá, me está dando dos proposiciones o dos premisas. Premisa uno, premisa dos. ¿Todo humano es racional? Bah. Los indígenas son humanos. ¿A qué llego? ¿A qué conclusión? A que los indígenas son racionales. Esta es una inferencia. Nosotros vamos a inferir una respuesta con los datos que nos dan. Vamos a inferir la respuesta con los datos que nos dan. Con las premisas que nos están dando. Y, obviamente, esto va a ser la conclusión. Esto va a ser la conclusión. Y esto de acá van a ser las premisas. Esas son las premisas. Y esa es la conclusión. Ya, a eso me refiero. Y este resultado puede ser válida o puede ser inválida. ¿Por qué? Porque el resultado nos ha dado dependiendo de las premisas que nos dan. Ya, muy bien. Vamos con los tipos. Ya, vamos con los tipos. Por su número de premisas, que puede ser la inmediata. Y por su número, o que va a ser la inmediata, que puede ser más de una premisa. Y por su tipo de conclusión, que va a ser la inductiva o deductiva. Ya. La inmediata es un resultado que sale al toque. Y la inmediata es cuando usas premisas, como es el caso de acá. Ya, como es el caso de ahí. A ver, un ratito, chicos. Un minutito, por favor. Gracias. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces, ¿a qué se refiere con la inmediata? ¿Ya? En la que solamente va a poseer una sola premisa. ¿Ya? Por ejemplo, yo te podría colocar o te podría escribir ninguna persona, ninguna persona camina en cuatro patas. ¿Te estoy afirmando algo? La respuesta es inmediata. Te estoy diciendo que ninguna persona camina en cuatro patas. O perdón, en cuatro pies, ¿no? ¿Ya? Y eso viene a ser una premisa o una inferencia con una sola premisa. ¿Ya? Y esa es la inmediata, la que sale al toque. Y la inmediata viene a ser cuando usas varias premisas, ¿no? Podría ser varias más de una premisa. ¿No? Como es el caso de esta. Y acá hay dos premisas. Ahora, otra vez va a depender por su tipo de conclusión. ¿Qué viene a ser la probable o la necesaria? ¿Y cuándo es probable? ¿Y cuándo es necesaria? ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos inducción matemática, ya, a eso se refiere esto, te daba un problema grande, ¿sí o no? Y al darte un problema grande, ¿qué pasaba? Tenía que usar casos pequeñitos, casos particulares. Entonces, como usaba casos particulares, hallaba esa respuesta grande. Pero usar esas clases particulares, hallaba la respuesta grande, era una probable respuesta. O era una probabilidad de usar eso que me ayude a llegar a la respuesta. Porque no siempre me podría ayudar en todo tipo de problemas grandes. Solo te va a ayudar en ciertos problemas. Por eso es que se le llama probable. ¿Ya? Por eso es que se llama probable. Es como si yo escribiera, ¿no? Carlos Es ateo. Juan es ateo. ¿Qué puedo deducir con esas proposiciones? Posiblemente Carlos y Juan son ateos. ¿No? A eso se recibe. Probablemente no. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la deductiva. La deductiva, su conclusión es necesaria. Que tiene que pasar sí o sí. ¿Ya? Que sí o sí tiene que pasar. ¿Ya? Pero obviamente tiene que ser de acuerdo a su coherencia lógica. Ya sea válida o sea inválida, ¿no? Es como cuando yo te dijera, ah, ya, todo es real. ¿Ya? Todo, todo hecho ya le vamos a poner. Todo hecho ya es real. Y te puedo poner, ninguna fantasía es real. Ninguna fantasía es real. Entonces, ¿qué voy a deducir de ahí? Deduzco que ninguna fantasía va a ser real. Ya, todo hecho real. Ninguna fantasía es real. Puedo deducir que ninguna fantasía va a ser real, ¿no? Porque tiene el mismo significado. O tiene un significado muy parecido. Voy a deducir la respuesta. Ya voy a deducir la respuesta. Un ejemplo caro es, por ejemplo, cuando hacíamos criptoarismética y te colocaba una división o un producto, ¿no? Digamos, te ponía puro asteriscos. Y te daba este producto. Entonces, yo te necesitaba resolver este ejercicio. ¿Qué usaba? Un caso general. Entonces, ¿qué usaba? Mi noción de multiplicación. ¿Y a dónde lo he usado? Solo a este caso particular. Es necesario usar mi idea de multiplicación para que para allá les te resulte. Por eso es que te dice que la deductiva es necesaria. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a las cualidades. ¿Ya? Hemos hablado de las proposiciones y hemos hablado de las inferencias. Hay dos tipos de verdades. ¿Ya? La verdad lógica para la proposición y la verdad lógica para la inferencia. Para la proposición, ¿qué te dije? Va a depender de la realidad. Depende mucho de la realidad. Es una cualidad de la proposición. ¿Ya? Y va a depender si corresponde o no corresponde a la realidad. O sea, que esta puede ser verdadero o falso, pero lo tengo que comprobar con la realidad. Pero la realidad lógica ya es una cualidad de la inferencia. Y va a depender mucho de las premisas, ¿no? De las premisas que tiene. O sea, la coherencia que va a tener entre la conclusión y la premisa. Y esta premisa puede ser válida o inválida. ¿Ya? Acá ya tiene otra cosa. Válida o inválida. ¿Ya? Es válida o puede ser inválida. ¿Ya? Esas son las cualidades. En el caso de la proposición, o es verdadero o es falso. Y en la lógica, la verdad valida es lógica, o es válida o es inválida. Nada más. A eso se refiere. ¿Ya? Muy bien. Vamos con otra parte. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya. Vamos a hablar ahora sobre la lógica proposicional. ¿Ya? ¿Y de qué trata la lógica proposicional? Estudia las relaciones entre proposiciones. Lógica proposicional va a estudiar la relación que existe entre proposiciones. O sea, la relación de repente, si son verdaderas o falsas. Y ya sabemos que una proposición es el significado de un enunciado aseverativo. En función informativa, o sea, en función de la realidad. Que puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Ya? Eso se refiere. Vamos a ver los tipos de proposiciones. Tenemos las simples o atómicas y las compuestas moleculares. Obviamente una molécula está compuesta de átomos. O sea, que las compuestas están compuestas, ¿no? De las simples. Y en las simples vas a encontrar dos tipos. La predicativa y la relacional. La predicativa te habla del sujeto más el predicado. Va a haber un sujeto y un predicado, ¿no? Como una oración predicativa con predicado. Y yo te puedo decir como ejemplo, Pachito es ingeniero. Tengo el sujeto y tengo el predicado. Y yo obviamente puedo decir si es verdad o es falso. Y otra es la relacional. En la cual tú vas a vincular o vas a juntar a dos o más sujetos. Dos o más personas. Por ejemplo, yo te digo, Jack y Miguel son hermanos. ¿Ya? Jack y Miguel son hermanos. Estoy vinculando a Jack y estoy vinculando a Miguel. ¿Ya? Y las compuestas simplemente se van a componer de varias simples. De una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco. De dos a más. ¿Ya? Esas son las compuestas o moleculares. ¿Ya? A eso se refiere compuestas o moleculares. Ahora vamos a hablar de qué estampen las compuestas. ¿O cómo los vas a componer? ¿Ya? En las compuestas puedes juntarlos de dos maneras. Usando conjunción. Usando disyunción. Disyunción fuerte. La condicional. Bicondicional. Y la negativa. ¿Cómo así, profe? ¿Ya? Pero antes. Antes de unirlas. ¿Ya? Antes de unirlas. Tienes que entender también que yo al unirlas, por ejemplo. Te voy a poner acá un ejemplito. A ver. Panchito. Panchito ingresó a la universidad. A la universidad. Otra proposición. Panchito. ¿Celebra? Ya está. A las proposiciones normalmente lo denotas con letras minúsculas. Y normalmente son el P, Q, R, S, T. ¿Ya? Normalmente son esas letras. Obviamente puede ser cualquier letra minúscula. ¿Ya? Así los denotas. O así los reemplazas, ¿no? Cada frasecita, cada proposición, lo reemplazas por una letra. Para hacerlo más rápido. Entonces, yo quiero unir estas dos proposiciones, P y Q. Y lo puedo hacer por la conjunción. Y la conjunción. O para unir esas proposiciones, yo necesito operadores. Es como cuando tú unes dos números en una suma 3 más 5, necesitas el operador suma. Entonces, yo para hacer esto necesito unirlos a los dos. Y para unirlos necesito dos. O necesito conectores. Y esos conectores se les llama conectores lógicos. Entonces, yo puedo unir acá P y Q. ¿Qué significa? Panchito ingresó a la U y Panchito está celebrando relación de simultaneidad. O sea, está haciendo las dos cosas a la vez, se podría decir. Obviamente no tiene lógica, ¿no? Solamente es un ejemplo. ¿Ya? Ahora, esa conjunción, ¿ya? Recuerda, ¿cuál es su simbolito? Es el simbolito I. Ese es su simbolito. Es el que más vas a usar. Hay otro simbolito que es un puntito. ¿Ya? Hay otro simbolito que es un puntito. Ahora, en esa conjunción, ese I, esa letra I, ya con la cual vas a unir, no necesariamente va a aparecer esa letra en las proposiciones ya escritas, ¿no? Te pueden colocar a sí mismo, te pueden colocar, pero, además, sin embargo, también, no obstante, incluso. ¿Cómo decir? Panchito ingresó a la U, pero Panchito celebra. Panchito ingresó a la U, además, Panchito está celebrando. Panchito ingresó a la U, sin embargo, Panchito celebra. Panchito ingresa a la U, también Panchito celebra. Panchito ingresó a la U, no obstante, está celebrando. Panchito ingresó a la U, incluso está celebrando. ¿Ya? A eso se refiere. Vamos con la disyunción. En la disyunción vas a encontrar dos tipos, la débil y la fuerte. ¿Ya? En la disyunción vas a encontrar dos tipos, la débil y la fuerte. ¿Ya? ¿Y cuándo hablamos nosotros de la débil? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la débil, cuando hay alternativas. Alternativas no contrarias. ¿A qué me refiero, profe? No contrarias. ¿Y cuándo habla fuerte? Alternativas contrarias. No entiendo, profe. Muy bien. Vamos acá. Acá te vas a dar cuenta. Algunos no le dicen débil, algunos le dicen inclusiva. Algunos no le dicen disyunción fuerte, le dicen disyunción exclusiva. ¿Uy, profe? ¿A qué se refiere? Inclusiva, exclusiva. Inclusiva, su nombre lo indica, que lo vas a incluir, ¿sí o no? Exclusiva, que no lo vas a incluir. ¿Ya? Exclusiva. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, yo te puedo decir, Panchito otra vez, como ya ingresó, ya acabó, digamos, su carrera. Panchito es ingeniero. Y también te puedo decir, Panchito es médico. Uy, tiene, profe, dos carreras. Acabado. Ya está. Entonces, ¿cómo te puedo decir alguna decisión? Panchito es ingeniero o Panchito es médico. ¿Qué puedo concluir con eso? Con esa frase. Panchito es ingeniero o Panchito es médico. Yo puedo concluir que Panchito puede ser ingeniero o... También podría ser médico. O puede ser los dos a la vez. Porque puede suceder el caso de que sea ingeniero y médico también, ¿sí o no? Entonces, esa es la inclusiva. Que es algo o es el otro o puede ser los dos. Entonces, Panchito es ingeniero o también puede ser médico. O puede ser los dos. Pero la exclusiva. La exclusiva cambia. La exclusiva te dice, Panchito, digamos, tiene 16 años. Y te puedo decir que Panchito, Panchito tiene 17 años. Profe, ¿cómo es eso? Panchito tiene 16, tiene 17. ¿Puede suceder los dos casos? No. Imposible. O tiene 16 o tiene 17. No más. No puede tener 16 y 17 a la vez. No puede. O tiene 16 o tiene 17. Esa es la exclusiva. La inclusiva no. No, la exclusiva puede tener los dos a la vez. Pero la exclusiva o tiene algo o no tiene nada. Y la disyunción, la débil, en este caso, se pone con este simbolito. Y la disyunción fuerte se pone con ese simbolito. En este caso, vamos a hacer la misma en la otra. Así. Esa es la disyunción fuerte. La disyunción fuerte tiene ese simbolito. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la condicional. ¿Ya? La condicional es un detalle. ¿Ya? Condicional. Se va a condicionar de algo. Y normalmente aparece en qué palabra? Sí y entonces. Eso es lo que aparece. El sí y entonces. Y otra palabra que puede ser por consiguiente de ahí. ¿Qué? Por lo tanto, en consecuencia, luego, en conclusión. ¿Ya? Por ejemplo, la de acá. Ya que hablábamos de Panchito ingresó a un Panchito celebra. Si Panchito ingresa, entonces celebra. Ahí está. Esa es la condición. Solo si ingresa, va a celebrar. Si no, no puede hacer eso. Relación de antecedente y consecuente. Lo condiciona a mi respuesta. Si sucede algo, entonces va a suceder algo. Si Panchito estudia, va a ingresar. Si Panchito ingresa, va a celebrar. Ya, condición. Ahora, con las otras palabras podría decir. Si Panchito ingresa, por consiguiente, celebra. Panchito ingresa, de aquí va a celebrar. Panchito ingresa, por lo tanto, celebra. Panchito ingresa, en consecuencia, va a celebrar. Panchito ingresa, luego celebra. Panchito ingresa, en conclusión, se va a celebrar. Profe, ¿y cómo sería la invertida? ¿A qué me refiero cuando te coloqué acá la invertida? La invertida es que a veces no te lo van a poner en ese orden. Si Panchito ingresa, entonces celebra. Te lo pueden poner al revés. Te pueden decir, Panchito se fue a celebrar, ya que ingresó. Ah, la frase está al revés. Si una proposición, puedes colocarlo de esa forma. Pero al final tiene el mismo significado. Si Panchito está celebrando, es porque ha ingresado. Ahí está con el por qué. Sí, Panchito ingresó debido, o Panchito celebró debido a que ingresaron, ¿no? Y así te pueden poner varias palabritas. O acá te he colocado algunas palabritas que también se refieren a la condicional. Pero la condicional, en este caso, o la proposición va a estar invertida. Tú tienes que ordenarlo nada más. Ya, voltear nada más el significado. Muy bien, vamos con la bicondicional. Y la bicondicional aparece el sí o sí. Y acá me habla relación de semejanza. La condicional, su simbolito, tiene que ser ese. La bicondicional, el simbolito va a ser de esa forma. ¿Ya? Muy bien. Y te aparece sí o sí y solo sí. Entonces, ¿cómo decir que tiene que pasar sí o sí los dos? Por ejemplo, cuando te dije, Panchito ingresa. Sí y solo sí celebra. O sea, cuando ingrese sí o sí va a celebrar. Y tiene que ser al revés. Si celebra, Panchito tiene que ingresar. Relación de semejanza. Igualdad, se podría decir. Ahora te puede aparecer cuándo y solo cuándo, ¿no? Si Panchito ingresa, cuándo y solo cuándo celebre. Panchito ingresa entonces y solo entonces va a celebrar, ¿no? Y la negativa es negar. Y la negativa se pone el simbolito de esa forma. ¿Ya? Si te digo negar, es falso que no es verdad, no ocurre, no es el caso. Panchito ingresa. La negación, Panchito no ingresa. Es falso que Panchito ingresó. No es verdad que Panchito ingresó. No ocurre que Panchito había ingresado. No es el caso que Panchito ingresó. No te lo ponen de esa forma. Esa es la negación, la negativa. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna consulta, inquietud, duda? Esta semana vamos a hacer la parte teórica, ¿ya? Por ahora. Esta semana tenemos que hacer un poco de práctica de esto, ¿ya? Por el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a simbolizar las proposiciones. ¿Ya? Vamos a simbolizar las proposiciones. ¿Ya? ¿Por qué simbolizamos? Porque se va a ser más operativa. Vamos a poder resolver. ¿Ya? Vamos a poder llegar a una conclusión o la validez de una respuesta. ¿Ya? Por eso es que nosotros lo vamos a simbolizar. Y para simbolizar, como te dije hace poco, las proposiciones las vas a simbolizar con letras minúsculas, que puede ser P, Q, R, S, ¿no? ¿Ya? ¿Qué son las metavariados? ¿Qué son las metavariados para simbolizar proposiciones moleculares? Las simples simbolizas proposiciones simples, atómicas. Las atómicas, acuérdate que son las simples. Pero si quiero simbolizar varias proposiciones simples, le vas a colocar este. ¿No? Como te dije, Panchito, ingresa. Este va a ser mi P, este va a ser mi Q. Pero quiero juntar, como están compuestas, están los dos, todo eso es igual a una letra manúscula. A eso se refiere la simbolización. ¿Ya? Constantes u operadores, ¿no? Simbolizan los conectores lógicos, lo que te dije, los operadores lógicos, los conectores lógicos. Y esos conectores se les conocen como las constantes diásticas, ¿no? El I, el O, el entonces, ¿no? O sea, la discusión, conjunción, ¿no? Y las negaciones se les conocen como las constantes monádicas, ¿no? Ahí está, el conector de la conjunción. Normalmente se usa el sistema de Schultz. Pero algunos autores también usan el sistema de Piano Russo. Solamente está cambiando. La conjunción, mira, tiene esta forma. Y la conjunción, el sistema Piano, va a ser el puntito. La discusión débil, una V, y al otro V, lo mismo. La discusión fuerte, ya, acá, acá está más, no, esta no es, acá, es así, es la discusión fuerte. Ya, esa es la discusión fuerte. Ahí está. ¿Ya? Y en el sistema Piano Russo tiene esa forma. La condicional es una flechita a la derecha, y en el sistema Piano Russo es como una U a la izquierda. La ley condicional tiene esa forma, en el sistema Schultz, y en el piano Russo tiene esa forma, como una igualdad. Y la negativa, para ambos es la misma. Ya, esa es la notación que se trabaja. Muy bien, vamos a parar ahí ya. Por ahora solamente es una pequeña intro para que tengas una idea de lo que vamos a trabajar, o algunos conceptos que necesito que estén claros para ti. Bueno, chicos, paramos ahí, paramos, paramos ahí ya, ya nos ha ganado la hora. Y paramos ahí. Profesor, escribe sobre las propiedades de las preposiciones. Ah, ya, eso todavía vamos a hacer más adelante, todavía falta. Todavía recién estamos empezando. Hay propiedades, obviamente, ¿no? Para el álgebra, vamos a hacer un poquito de álgebra, pero con proposición. Todavía tenemos que hacer tablas de verdad, verificar si esas tablas de verdad son contradictorias, contingentes, todo ello. Todavía hay más, ¿no? Que sea lógica de clases. Es bastante este tema, el nuevo temario que te ha puesto la UMS. ¿Ya? Le voy a mandar las dos diapos que hemos hecho, ¿ya? Profesor, disculpe. Dice que las producciones compuestas también le llaman diálico, ¿está bien? Normalmente te van a poner como molecular en la compuesta. Diálico también, también le ponen, pero normalmente te va a parecer, ¿no? Molecular, nada más. ¿Ya? Ya te voy, les voy a enviar ya. A ver, vamos a... 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 A ver, vamos a ver... Gracias.